bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy marcela arena su anfitriona de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo el gusto y el placer de traerles a una mentora del club hispana realizada mexicana una mujer que ha logrado muchísimo en este país itzel hoffman itzel bienvenida muchas gracias muchas gracias marcela por tu invitación bueno por el principio siempre que te trajo a este país bueno antes que nada estoy agradecida por tu por invitarme a ser mentora y por estar aquí en esta entrevista y espero que bueno que los que les compartan pues sea de ayuda para los demás que me trajo a este país pues fíjate que ha sido dos situaciones porque he estado primero vine a este país en el divorcio de mis papás mis papás se divorciaron cuando yo tenía 11 años entonces mi mamá decidió que se iba a ir a vivir a los ángeles con una hermana porque esa hermana era dueña de fábricas de ropa y podía ayudarla no con un trabajo y quería poner tierra de por medio con mi papá ya sabes cómo cómo eran esos asuntos entonces sólo tengo un hermano mi hermano decidió quedarse en méxico con mi papá porque él quería estar cerca de su escuela y yo decidí irme a los ángeles con mi mamá entonces estudié lo que es junior high o secundaria que así decimos en méxico en los ángeles luego regreso regreso de vacaciones y ya no me quiero regresar a los ángeles decido que la vida en méxico es muchísimo más padre que los ángeles entonces mi mamá me deja estar con mi papá y de ahí bueno conozco al que es papá de mis hijos que también estoy divorciada y lo que me trajo de regreso fue en el que empiezo a vivir con él y bueno me embarazo nos vamos a vivir a los ángeles y luego nacen dos de mis hijos en los ángeles y me regreso otra vez a méxico porque los ángeles yo no me adapté pero para nada no no me gustaba en los ángeles me pasó todo lo que te puedas imaginar muy malas experiencias tuve entonces yo no quería que mis hijos crecieran en este país no porque para mí era como eeuu es horrible porque eeuu es para mí lo único que conociera los ángeles san francisco san francisco de vacaciones o las vegas de vacaciones pero con mis papás entonces como que los ángeles era mi punto de referencia más fuerte como para no regresar mis hijos bueno nos regresamos a méxico tenía dos hijos nada más después mi el papá de mis hijos empieza a trabajar en otra compañía él trabajaba para ericsson telefonía celular y la compañía decide traérselo a aquí a florida que estoy en en ford roderdale entonces para mí yo dije bueno pues miami no conozco miami pero pues seguro hay cubanos por todos lados me encanta la gente latina entonces yo dije posiblemente eso me suena bien no llegamos acá en el 98 y desde entonces ya mi boca no es regresar a méxico aquí me divorcié aquí volví a conocer a conocer aquí conocí a mí a mi segundo marido y bueno bueno mi segundo marido suena como que ya llevo una lista larga no a mi marido como dicen en inglés pero acuérdame un poco de ese primer cambio como que viviste en los ángeles que no te gustó y después de que llegaste aquí a la florida cuáles fueron esos cambios que sentiste porque tu punto de referencia era los ángeles y después llegaste aquí a la florida fíjate que para mí fue muy difícil de cambio los ángeles cuando estaba chica porque mi mamá y ahora se lo agradezco muchísimo pero mi mamá era muy sobreprotectora entonces yo de los 11 a los 15 años literalmente jugué muñecas y jugué muñecas porque mi mamá no me dejaba salir a ningún lado entonces mamá es que hay una fiesta en la playa no vas pero es que mis amigas tienen una no vas entonces no me quedaba de otra más que la escuela en la fábrica de mi tía que era ir acompañar a mi mamá que estaba trabajando allí para ya salir a irnos a la casa y mis muñecas no estuve por ejemplo en la acción católica que era lo más que me llevaba mi mamá después me metía a un bueno yo hice un grupo con con amigas para cantar y bailar entonces como que era lo que más me gustaba y forma amigas que conocí en la acción católica pero mi mundo era muy cerrado sabes entonces llegó a méxico y entonces mis primas me dice una de mis primas me dice oye tengo una fiesta y yo no van a dejar bueno cuando voy por supuesto que digo voy a pedirle permiso a mi mamá mi mamá me dice sí claro yo que yo no podía creer entonces ya voy a la fiesta me la pasé como nunca dije dice mi mamá que esto fue lo que le dije porque créeme que yo no recordaba esas palabras pero mi mamá me dijo me pediste permiso para quedarte a vivir en méxico porque me dijiste aquí si es vida entonces si había una diferencia regresar a los ángeles otra vez ya embarazada yo no tenía amistades para mí fue muy difícil hacer amistades y mira que soy una persona bastante abierta que quiere convivir con todo mundo que se acerca a la gente y no o sea me costaba mucho 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 trabajo había mucha discriminación en los ángeles entonces la gente latina que que vive en los ángeles la gente que yo llegué a conocer en los ángeles es gente que cree que para pertenecer a eeuu no debe de hablar español no porque se siente discriminada entonces cuando te sientes discriminado al estar hablando tu propio idioma lo que intentas es pertenecer no y olvidarte de tus raíces y todo eso entonces como que yo no me yo no me volvía mucho con con él y la gente que conocía no tal vez también el nivel social en el que se envolvía también era muy diferente al nivel social que estaba acostumbrada en méxico no entonces me costó mucho trabajo mucho mucho trabajo también me llegaron a pasar cosas así como 12 en el departamento de arriba que bajaban a un encabillado encabillado con un puñal en el pecho y así algo que es esto no sea como que no y mira que estábamos en lugares bien donde nosotros preferíamos vivir rentar un departamento de una recámara la más tenemos un bebé pero con tal de vivir en una buena zona con todo y eso no importaba o sea no importaba nos llegaron a suceder como que varias cosas me tocaron también los no sé si tú recuerdas a rodney king una un caso muy sonado hace muchísimos años una persona de color al que le dieron una paliza y entonces los policías no entonces como que como que todo era de 6 más bien la gente se levantó empezó a haber desmanes por todos lados entonces nosotros salimos de ahí nos fuimos a tijuana como que hubo varias cosas y su acto llegó enfrente en la casa de enfrente porque la casa de enfrente vendía drogas y estoy hablando desde hace 30 años no entonces hace 30 años para mí solamente lo veía en la televisión y cuando lo viví en carne propio dije esto no es para mí o sea no es para mí con permiso me regreso a méxico nos regresamos a méxico con una mano delante y una atrás no teníamos trabajo llegamos a la casa de la mamá de él de mi ex suegra y y ahí o sea a empezar no sea para mí ha sido un constante volver a empezar entonces yo decía prohibido estados unidos no quiero saber nada de eso mi experiencia claro mi experiencia mi experiencia como te digo cada quien habla de su como le va la feria no así entonces mi experiencia la verdad es que no fue nada agradable yo tenía una prima que vivía en los ángeles también y le fue súper bien y estuvo encantada de la vida claro su posición social era otra totalmente diferente entonces como que sí sí tiene mucho que ver en cuál está el ámbito estás acostumbrada a estar en donde puedes estar que es otra cosa también y no me fue bien me regresé entonces esa experiencia para mí fue fue como decir no es para mí estados unidos porque así es lo que yo decía eeuu no es para mí según yo lo intentaba según yo buscaba amistades según yo no y no no me resultaba bueno ahora hablemos un poco de tu especialidad en tu viaje hacia el interior de la psicología humana cuáles son las principales fortalezas que detectas tú en la mujer hispana inmigrante las principales fortalezas que detectó en la mujer inmigrante es uno para mí es la creatividad yo creo que la mujer hispana es muy creativa entonces ella dice bueno yo soy dentista pero como aquí no puede ser dentista entonces voy a ver qué hago no y se reinventa entonces eso me encanta me encanta de la mujer hispana el yo creo que ese es uno de sus fuertes la creatividad el poder el poder decir esto es lo que tengo y con lo que tengo que es lo que voy a hacer en qué consiste la logoterapia y cómo la aplicas en tus sesiones de coaching fíjate que la logoterapia no la aplicó tanto las sesiones de coaching fue un estudio que que hice muy breve en mis sesiones de coaching lo que ahora quiero empezar a aplicar más que el coaching es la tanatología mi coaching lo que pasa es que es muy confrontante no que mucha gente no le gusta a mucha gente no le gusta sentirse confrontado a sí mismo no porque generalmente tenemos una imagen de nosotros muy distinta a lo que realmente hacemos porque además todos no tenemos un lado oscuro y un lado de luz pero este lado oscuro lo hacemos muy inconsciente no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo no somos con es decir no somos conscientes muchas veces del daño que hacemos sin querer o sea porque no es no es no es nada intencional no inconscientemente es como te puedo darle la explicación te podría dar por ejemplo una analogía así de un dinosaurio no que tiene sus brazos cortitos y llega una ciudad y está muy feliz y quiere abrazar a todo mundo no su intención es muy buena la del dinosaurio pero con la cola va destruyendo atrás a mucha gente entonces creo yo que mucho tenemos de eso no que vamos queriendo dar sin saber que a la vez estamos lastimando no somos conscientes de eso entonces mi coaching lo que hace es ayudarte a que des un salto ahí adentro para que tú descubras y que está bien no es por juzgar porque aquí no se juzga a nadie simplemente es un reconocer para entonces poder para entonces poder cambiarlo porque si no reconoces todo eso que tú vas haciendo sin saber pues no pasa nada no o sea pero después dices ahí es que yo no sé por qué se alejó fulanita de mí o yo no sé ni por qué se enoja no haya él o sea y no somos conscientes de lo que nosotros estamos generando entonces es muy padre porque aunque suele ser muy duro y muy difícil ver dentro de ti curiosamente es muy liberador muy muy liberador porque entonces empiezas a tomar conciencia de quién estás siendo realmente en todo momento no aunque como todo no es este crecimiento este desarrollo personal no es genial no no es como que hay si yo ya estoy por acá entonces yo ya veo todo entonces yo ya me doy cuenta de cada paso no no es cierto no es cierto porque igual va a estar acá igual va a estar acá o sea es así no pero el hacerte consciente pues ya como que puedes decir ay híjole creo no que pasó esto entonces bueno me voy a asegurar de que no sea así a lo mejor es mi interpretación de las cosas porque también puede ser pero pues entonces ya pues tú directamente tratarlo con esa persona decir oye no sé mirar pasó esto quiero saber si en algún momento dice algo que a ti te molestaba no lo no fue mi intención porque además es realmente tomar responsabilidad al 100 de ti no porque además si te pones a ver estamos siempre siempre que vamos a una terapia llámese psicólogo llámese el coche y lo que tú quieras siempre vamos a por el otro siempre el otro es el que tiene la culpa nosotros somos las víctimas ella me hizo eso y no uno no acepta su propia responsabilidad porque no la vemos no la vemos el otro es el que hace todo 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 entonces hasta los hijos no fíjate que yo yo tuve la primera vez porque yo he ido yo empecé de hecho en mi vida este recorrido de aprender de mí misma lleva muchísimos años llevo trabajando en mí más que para los demás empecé a trabajar en mí porque yo 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 sentía que había algo más entonces yo me recorrí bueno que te puedo decir varios cursos seminarios me recorrí iglesias llegué al budismo ahí empieza también lo de mindfulness por ejemplo que también hago he recorrido mucho para trabajar en mí para ver quién soy para ver qué es lo que hago qué es lo que quiero que te digo y de todas formas no tengo la vida resuelta soy un ser humano común y corriente que la sigue este se sigue cayendo y se sigue levantando no y bueno así es pero ahora te puedo decir que que me recupero más rápido que ese es una de las ventajas de conocerte no de saber que que las cosas suceden por algo y que está bien que suceda lo que si tú estás viendo por ejemplo algo en la otra persona la otra persona es tu espejo eso algo ese algo que tú estás viendo dentro de esa persona es algo que ya vive en ti y que no reconoces en ti entonces viene la otra persona a mostrar de lo y que tampoco estamos conscientes de eso entonces por eso te digo que mi coaching es como muy confrontación a lo confrontativo y no nos encanta no nos encanta entonces preferimos ir por ejemplo a una terapia donde nos digan años y este y qué más no y a ver qué podemos hacer entonces como me di cuenta de eso también y descubrir todo esto que hasta hace poco descubrir lo de la tanatología ya como la ciencia que es y qué es lo que hace la tanatología yo dije yo creo que eso quiero y entonces va a ser como que una fusión de tanatología con coaching porque la tanatología es un acompañamiento no no te confronta en ningún momento si no te acompaña te escucha te aconseja pero también te hace ver que eso es lo mejor de todo y bueno para los que no conozcan qué es la tanatología yo te iba a preguntar qué es la tanatología y qué beneficios nos trae poseer esos conocimientos y mira la tanatología es la ciencia que estudia la muerte pero a través de la vida entonces estudia la muerte y se enfoca en la vida entonces qué beneficios te puede traer pues es un acompañamiento es un antes es una terapia que no dura más de 10 días en cuando mucho te puede durar 10 días no es a largo plazo ni mucho menos pero todos hemos tenido muchas pérdidas en la vida como yo te estoy diciendo y por eso dije dijo es que esto a mí esto es lo que yo quiero porque he tenido muchas pérdidas en la vida cuáles han sido mis pérdidas no es necesariamente la muerte de un pariente que desafortunadamente en esos entonces pues si era muy duro para mí haber perdido perdí a una amiga a los 18 años y fue muy fuerte fue una de las experiencias más fuertes que he tenido y bueno seres 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 queridos como como familiares que la abuelita que la tía y todo eso no pero también las pérdidas fíjate que la pérdida es un cambio de país y yo no sabía o mucha gente puede que esté como como yo estaba de no saber que eso es una pérdida y que te puedes ayudar con alguien no a salir más rápido y a enfrentar la vida más rápido ya vivir la vida que es lo más importante porque lo el beneficio que te da es que muchas veces entras en depresión no entras en depresión por el cambio de de una escuela por el cambio de país porque claro o sea dejas dejas algo dejas te tienes que desprender de algo para que es algo que no conoces entonces es muchísimo más fácil cuando tienes a alguien que te acompaña con alguien que te comprende porque generalmente la gente y que tampoco lo hace por mal no y yo me incluyo porque si yo también en algún momento estuve y fui esa persona que se acercó a alguien y le dijo pero todo va a estar súper bien no te preocupes no su cliché tranquila tómate tu tiempo las cosas van a volver así a lo normal es todo pasa por algo de divorces y no hombre hombres hay miles o sea no eso sí está ni pero nadie entiende nadie se pone nadie nadie te da el tiempo de escucharte para realmente saber por qué es estás como estás qué es lo que estás sintiendo que eso es bien importante eso es muy importante tener a alguien que realmente escuche tu dolor entonces esta persona como tanatólogo que te acompaña que te escucha pues no nada más te escucha sino que también te lleva de la mano para que te agarres de la esperanza de la vida te lleva de la mano para que no te mueras con tu muerto te lleva de la mano para que para que de verdad vivas y en vez de de vivir en el rencor o vivir en la desesperanza de algún divorcio o la culpa o te lleva de la mano para que agradezcas para que agradezcas porque por muy malo que haya sido tu divorcio siempre hay algo que agradecer no entonces te te hace la vida te lleva la vida en otro es totalmente diferente y eso pues es 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 muy 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 llenador no como que como está lleno de esperanza está lleno de vida está lleno de de si esto estás pasando ahorita pero no es para siempre no no es para siempre y está bien que lo vivas además también el conocer de la tecnología es como bueno tienes que pasar por ciertos pasos y no siempre uno pasa por esos pasos no no todos somos iguales no todo el mundo toma las pérdidas así y digo al mejor para lo para ti no es importante que tu amiga ya no sea tu amiga no a lo mejor es que ridícula si me deja de hablar no yo no sé ni por qué llora pero a lo mejor para la otra persona está viviendo ese duelo ese esa separación lo está viviendo como un duelo porque perdió a alguien muy querido entonces hay que como te digo hay que saber escuchar porque porque lo que es para ti importante no es importante para la otra persona y está bien saberlo entonces los pasos que tienes que saber bueno vas a pasar por estos que son cinco pasos cinco pasos cinco pasos de la tanatología del del proceso del duelo que son para empezar la negación no porque no quieres evitar a toda costa inconscientemente o sea es un impulso de protección quieres evitar a toda costa sentir esa pérdida entonces dices no como pero pero si yo estaba súper bien ayer no imagínate que te digan oye sabes que que ya lo nuestro se acabó y tú pero pero cómo o sea si si estábamos muy bien ayer es lo mismo que pasa cuando te dicen se murió alguien no pero si acabo de hablar con esta persona por teléfono no puede ser entonces el primer paso es la negación el segundo es el enojo porque te enojas porque te entrega te entregas a la rabia puede ser no puede ser no te digo en las cosas no son literales pero generalmente eso es así no te entregas al enojo de este por qué porque el que era tan bueno o porque yo que era tan buena porque a mí entonces tienes que saber que por ejemplo no es nada nada personal la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación entonces cuando tú sabes es que estás pasando que tienes que pasar por esos es reconocerlo va a ser muchísimo más fácil bueno tú eres mentora del club hispana realizada y nos vas a poder explicar esos pasos este proceso más en detalle así que no veo la hora de aprender y eso que dijiste de que es un es un proceso y que tenemos que vivirlo y tenemos que aceptarlo y tenemos que que pasar por eso para poder sanar definitivamente hay que hacerlo y sí porque soy fiel testigo de la pérdida en muchos aspectos de mi vida pero bueno esto bueno para conocerte mejor respóndenos en breve por favor qué persona de tu círculo de influencia admiras a qué persona a ale se llama alejandra es es una persona muy congruente y muy sabia una mujer que 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 de hecho le dio una aneurisma y vive para contarlo así es de que es a la persona a la que más admiro menciona una actitud que te hace crecer espiritualmente la unión pensar en que en que unidas somos más eso me hace crecer qué extrañas de méxico mi familia la gente la comida cuál es tu mantra o lema de vida unidos somos más fuertes definitivamente y regálame tus redes por favor claro y claro que sí de hecho las invito a que nos sigan en el cafecito entre amigas estamos en facebook el el café si no se llama el casito entre amigas lo buscas como entre amigas y es una tacita de café ahí hacemos cosas como tú que te quiero invitar a nuestro programa también para que nos acompañe a un honor contar contigo también estoy en haber que tengo una asocia es de coaching a ver ampliando perspectiva también en facebook it's a life coach ese es en inglés y bueno próximamente voy a abrir ya mi red como como tanatóloga que es donde pues si me voy a enfocar muchísimo tu propósito definitivamente y me encanta que hayan personas dedicadas en esa área porque hace mucha falta es el proceso de la pérdida del duelo y de como dice tuve que ver que hay puedes ver la esperanza así que mañana puedes ver la luz de nuevo qué lindo que están haciendo eso así que súper contenta de que eres mentora del club muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación gracias por abrir las puertas de tu vida gracias por estos consejos y esperemos esperamos tener la oportunidad de tenerte nuevamente por aquí claro que sí claro que sí muchísimas gracias y ya sabes estoy encantada de pertenecer a tu grupo de verdad gracias y a todos muchísimas gracias por acompañarnos recuerden así como it's el pudo sobrevivir la su experiencia en perdón en los ángeles y regresó aquí se llenó de valentía y volvió aquí a los eeuu y miren toda la belleza que está haciendo con su coaching con su tanatología así que tú también lo puedes hacer chica no te des convencida perseverancia disciplina deseo y sobre todo la disposición de hacerlo así que nos vemos el próximo jueves en una nueva historia de inspiración aquí en inspiración gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima bye bye